Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que la cuido por ti Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde Pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Ejercen mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la cuido por ti ¡Suscríbete al canal! I'm Beautiful Inferno 10 años Tú Díaz Tú Gracias.